Quiere que te lleve para que tú veas que estás una vergüenza, para que nos vamos a la mínimo y vos que pierdes y ese también, coño es que no hay seguidor, no me lo dieron, es que viene de la capital, maldito que no es la capital, es que está allí pierde, si yo digo que pierde, pierde. ¿Tú crees que yo no más sé esas cositas que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vengan. ¿Eh? ¿Tú lo tienes? O dímelo que me voy a ir de nube. ¿Qué estás hablando de yo? Yo no hago mentiras, y te ven y Julián, y te va a ir sin nueve, yo te llevo allá. Santo Tomás, pero yo estaba ahí. Sí, sí, coño, se me muera mi madre, coño, pero ella está muerta, ¿cuántas veces va? Está viva, coño, lo que era, lo eso, no discuta, que pierde. Ya, ya, ya. Si yo creo que pierde, no discuta, porque yo te puedo decir todo lo que me dan, o Dios, fulano, que me diga que el pueblo me lo vendió, este, me encorla, así no podemos estar, voy a poner bravo. Tú no viste, a mí no me mandan unos pantalones, me mandan dos pares a pato. Están allá, pero esos no, los seguidores que tú. Vas a verlo ahí, pero no es ese, eso, pero eso no, tú no estaba ahí. Oye, pirata, me lo entregan a mí solo, eso, y eso, no, tú no sabes a qué salió eso, no va a ver, eso no me lo estoy haciendo, yo no me he seguido, ni nunca. Me desmienta, para que el venido me desmienta, a ver si me da. Yo te voy a decir cosas que, que tú tengo que darse un perdido, que quizás tú vas a pensar que yo nunca la acepto. Claro, ellos hay, ellos hay, allá en Egipto, en San Focas, que yo tengo más de 200 momias allá, redata, no me hable de eso, coño, no me hable de eso. Yo le hablo del momia que tiene, coño, millones de cosas, está ahí hablando, mierda, coño. No me hable de eso. No, porque yo no estoy de la pirata. Es para que no se ponga hablando aquí. No, porque es mierda. No, porque yo le dije a la pirata. Sí, porque el tipo sabe. Verdad, yo le dije a la pirata, yo le dije a la pirata, que quizás tú no sabes quién. No, porque yo no sabía. No, viene a ver una momia. A la edad de seis años, me la paso yo por el culo. Pero que no es para usted que yo lo digo. No, le van a... Sí, no. La pirata, vea. A la pirata ya sepa que yo tengo... La biblioteca más grande del mundo la tiene, vea. Egipto. Vea, mamense un huevo. Esa es la que usted sabe, tiene conocimiento de la coño. Yo me coño, me cago en estas malditas palabras. Mamá huevo. Yo tengo todos los palaones ahí, mamá huevo, para que te calles. Y tengo el que es más joven, coño. Pero que yo... Ya tengo que hablarle así, brutamente. Usted viene con cositas, coño, que yo me la paso por el juiz. Callado ya. Por el culo. Usted es de quien mamando, uno de los emperadores primero, ve. Remo y Remo. Ajá. Eran emperadores, mamá. Fue una roba. Infundaron aroma. ¿Para qué le digo eso? Para que no me hable. Pero que... Con permiso. Pero fue una cacarita que yo pedí. Pero que no es... Sin golpe. A mí no se me puede tirar. Creo que no fue a usted yo. A piraña yo le dije. Pero a veces... Que yo tengo conocimiento. Ayuda el huevo. Ah, pues yo no tengo derecho. Todos los paraones te lo traigo. Estaban los culos. Estaban los culos. Estaban los culos. Oye. Estados Unidos tiene hasta huevos. Dinosauros. Que lo tiene hasta en vivo. No me hable el culo. No me hable el dinosaurio. Yo te traigo el libro de dinosauros. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero siéntese ahí para yo decir... ¿Quieres que me vaya? No, pero siéntese ahí. No, pero siéntese ahí. No me hable el culo. No me hable de malas que yo la paso por el culo. Pues ya. Pues ya, para que no me hable. Entonces, piraña. Ajá, pero de febrero sé. ¿Esto no sabe lo que va a decir? Yo le voy a pedirle porque tú no hablas mierda. Pero no, usted es piraña que yo le voy a decir algo. No, no, en serio. Cuando tú termines. ¿Y de qué? ¿De qué? ¿De qué me va a decir? 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 Para que tú le digas ahí. Dile ahí. ¿O está bien? Es que yo me encojono. ¿Encojono no que? Pero me cago en el culo. Usted no se lo echa a tirar. Pero me la tira a mí. ¡Eh! Yo tengo coño más bienes que tú. Dinosauros más que tú. Eso. Es otra cosa que yo. Lo mismo. Pero tú, la que tú vienes. Hasta el caja con tu madre. Mira esta cosa que está aquí. Y yo para abajo el colchón. Con un libro de dinosauros. Pero que no es eso. Ve. No es eso. Que está de cosas. Ve. Y yo limpiándome el culo. Cosita. Esas no son cositas. Pero que no es eso. Yo le voy a decir a piraña. Háblale que yo vengo. Pues si piraña. Ellos en Egipto, mira. Hay tumbas. De millones de años. Vengo, venga. Son momias. Vamos a grabar, vengo. Que son pocas la gente que saben eso. Vengo. Hay momias de cientos de años. Vengo. Eso. Esas son cosas que yo estudio. Vengo. Y tengo libros. El libro que tengo de eso. Venga a ver. Si no hay faraón que se llamaba. Tú estás en camón. ¡Callao! ¿Eh? Vengo. Vengo. Remo y tu carcamón. Venga acá. ¿Usted sabe? ¿Dónde está? Algo hay. ¿Te lo hablo? ¿Hay algo? Hable. Ya. Oye, ¿qué se llama? Oye, ¿qué se habla? ¿Eh? ¿Aguien? Se rió, sí. Ayer yo tenía la cámara puesta, ayer. Se rió, sí. ¿Qué tenía? La cámara puesta, ayer. ¿La cámara puesta? Sí. ¿Sí? ¿Usted la tenía? El otro no. ¿Usted cómo está divina? ¿Aguien? Adiós. A mí me dien 5 dólares, me regalaron. ¿Usted lo mete rápido? Rápido, no, 5 pesos. ¿Cuánto da en 5 pesos? Yo tengo un 20 de mil a piraña, a ver, de allá, a ver. Yo le doy la, como usted dice, vea, la lengua a un mil. Sí, yo tengo las cosas más grandes. ¿Y aquí a la escuela veo yo la propiedad a 7,000, 7,000 o 1,000? Para un madrugador, uno que no duele, mi hija. Eso es lo que cuyo va a decir, mi hija. El cuyo lo ha dicho, el que lo ha dicho, soy yo. Él dice que te duele la madrugada. Yo, para un madrugador, uno que no duele. Oye, mi hija, yo estoy en la esquina, yo cuando dicen así. Yo estoy en la esquina, yo cuando dicen así. ¿Y este drama vive brechando, viejo? Ah, pero entendemos que yo vivo. ¿Qué vive tan brechando? Ni que usted vive así. No, yo dice que son 5, yo viajo allá. ¿Brechando vive? Yo conozco la de 5. ¿Usted cuando va a hablar? Sí, de, de, de a kilómetros. ¿Qué es eso? 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 Usted tiene que mamarme el huevo a mí con el teado, a ver. ¿Son 5 o no son 5? Sí, papá. ¿Por qué cambió los 100 de esos 5? ¿De 100 de esos? Ese que estaba ahí, va a dar 100 pesos. ¿Lo llamamos? Llamen al Johan que lo vio. ¿Cuánto fue? Ese es Johan. ¿Ese es Johan? ¿Ese es Johan que estaba ahí? ¿Qué es eso para Johan? Dame ese huevo, coño. Calatán. ¿Cómo va a cambiar el cine? Venga, venga. Dame 100 pesos, venga. Venga, que no hay conmigo. Dale, desde ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él habló una cosa conmigo. ¿Edward? ¿Habrá con usted? Edward pone a joder. El otro. Yo soy el que yo soy. Yo lo voy a estar con 3 o 4 gente, si él quiere hablar conmigo. ¿Y quién quiere hablar con Edward? Pues vaya a hablar con Edward. Es con Edward. Él quiere decirme una cosa. No, no. Te dijo, bueno. ¿A qué hablar conmigo? Sí, le va a joder también. A pronto usted ya dieron atención. ¡Maldito ser diablo! Ya está bien, coño. Ya está bien, coño. No, papá. ¿Dónde hay que ponerme así? ¿Tengo que ponerme así, coño? ¿Tengo que coger una coneta, coño? Ya, 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 ya. Ella dice, ¿no? Me lo